El alcalde provincial de Jaén, el gobernador regional y la ministra de salud que me acompaña en este viaje de trabajo conjuntamente con el ministro de transportes. Estamos viniendo en una visita para poner también en funcionamiento desde el distrito de San José de Lourdes, el puente sobre el río Chinchipe, una hora muy necesaria y solicitada por los productores, cafetaleros de San José de Lourdes, que antes para sacar sus productos tenían que pasar el río Chinchipe para llegar a San Ignacio, a través de guaros, trasladando sus productos de manera insegura y cara. Ahora a través de un puente de 120 metros de longitud, que nos ha costado una inversión a través del ministerio de transportes, de 32 millones de soles, ahora tienen conectado el distrito de San José de Lourdes con San Ignacio. Y de esta manera estamos dando una mejora en el nivel de vida porque los productores tienen ahora mayor margen en sus productos. Pero ahí no queda, hay una serie de carreteras que van a seguir trabajando y estamos ahí coordinando con el gobierno regional. Pero sin embargo, mientras que yo estaba viendo la puesta en funcionamiento, la ministra desde temprano en la mañana ha estado aquí en el hospital de Jaén, viendo cómo se va poniendo gradual y progresivamente en servicio de toda la población. Poner en servicio un hospital no es un proceso de un día, de una semana, ni de un mes. Es un proceso gradual porque estamos pasando de una infraestructura antigua, que ya cumplió su ciclo, a una infraestructura moderna. Y esto tenemos mucho mayor área. Al tener mayor área, tenemos también la necesidad de mayor personal. Y al tener mayor personal, es mayor presupuesto. Nosotros estamos dando el presupuesto adicional que requiere el hospital para que pueda funcionar gradualmente a mayor magnitud en el año 2020. Pero desde ahora ya se está usando consultorios, servicios de tomografía, ecografía. Y hemos podido apreciar cómo se va implementando la farmacia, que tiene su cadena de frío moderna. Es decir, un hospital que merece la población de Jaén y que por eso nosotros como Estado estamos aquí cumpliendo, dando los presupuestos necesarios para que entre en servicio. Este hospital se comenzó a construir en el año 2014, hace 5 años. Y mire, recién comienza a poner el servicio. Y nuestro compromiso, como ha dicho la ministra, coordinando estrechamente el gobierno regional con el Ministerio de Salud, es de que el próximo año 2020 ya esté en completa operatividad de manera gradual y progresiva. Porque cualquier cosa podemos dejar de lado, menos la salud de las personas. Un ciudadano o una persona sin salud, simplemente no puede desempeñar ninguna función. No, ni familiar, ni productiva, ni intelectual, ni educativa. Requerimos salud. Y salud es un concepto integral muy amplio que estamos trabajando. Salud es tener nueva infraestructura, moderna. Salud es tener también mejor equipamiento. Salud es tener especialistas, como se reclama en todo el país. No hay los especialistas. Y tenemos que hacer un programa intenso de preparar a los médicos en las especialidades que tanto hace falta. Pero no es que falte especialistas en Jaén o en Cajamarca, faltan en todo el Perú. Ese es un problema que tenemos que supresionar. Y lo estamos haciendo gradualmente y buscando formas para atender esta necesidad. Pero los recursos humanos que tenemos también tienen que estar mejor remunerados. Y tenemos procesos de mejora en la remuneración del personal asistencial de salud gradual. Estamos mejorando. Si queremos una mejor salud, tenemos que también retribuir mejor a los profesionales asistenciales de salud. Entonces tenemos la infraestructura, tenemos el equipo, tenemos el recurso humano. Pero ahí no queda la salud. Tenemos que lograr que los medicamentos lleguen a las familias de menores recursos a precios accesibles. Y por eso nosotros hemos dado un decreto de urgencia para generar la obligación de que todas las farmacias deben tener un listado mínimo de medicamentos genéricos de bajo precio al alcance de los bolsillos de las familias humildes. Esta semana estamos sacando reglamento. Y entonces en esta semana vamos a poder ya cumplir este proceso. Ha sido difícil sacar porque siempre hay intereses que se oponen. ¿Cómo vamos a acceder a una salud adecuada si no tenemos acceso a medicamentos a precios accesibles? Entonces eso, por lo menos de las enfermedades que son más comunes, debemos tener esos medicamentos. Y eso también hemos trabajado. Pero no solamente nos hemos quedado ahí. ¿Qué pasa con los 4 millones de peruanos que no tienen ningún seguro? Que si se enferman, si tienen algún accidente, no tienen ningún seguro. Hay 4 millones. También hemos hecho un proceso para que en 4 meses, a través de una norma que hemos dado el miércoles de la semana pasada, garantizar la salud universal para todos los peruanos. Y eso es fundamental. Entonces vamos a hacer este trabajo y estamos asumiendo ese enorme reto como Estado. Prepararnos para proveer una salud a todos los peruanos. Independientemente. Los que trabajan y tienen seguro en salud, van a salud. Los que tienen recursos y pueden tener un seguro privado, perfecto. Y el resto tiene que acceder al CIS. Pero el Estado tiene la obligación. Porque la salud es un derecho fundamental y que tenemos que dar. Entonces se dan cuenta que el concepto de salud es mucho más amplio que solamente la infraestructura o el equipamiento. Es las medicinas, es el recurso humano, es el aseguramiento universal de la salud. Y estamos trabajando. Pero siempre hemos hablado nosotros que salud va de la mano con educación. El binomio que es el cimiento del desarrollo es salud-educación. No pueden ir separados. Si queremos ser una sociedad que progrese, pero de manera sostenible, tenemos que trabajar a favor del salud y educación. Por eso en el próximo año 2020, de los 177 mil millones de soles de presupuesto del sector público, 50 mil son de salud y educación. Para que vean la importancia que le estamos dando. Y entonces vemos, por ejemplo, que hoy día han sido publicados los resultados de la prueba de PISA. Que es una prueba que se hace a nivel mundial y que ha visto que el Perú está mejorando en sus competencias. Los resultados demuestran que de la última prueba que se ha dado, en lectura hemos aumentado 3 puntos. En ciencias hemos aumentado 7 puntos. Y en matemáticas hemos aumentado 13 puntos. De los 80 países en el mundo que son evaluados, solamente hay 7 países que han mejorado sus competencias en los últimos 10 años. Y entre los que más ha mejorado es el Perú. Todavía no estamos en el nivel que queremos. Pero la tendencia, la curva de crecimiento es la adecuada. Si seguimos trabajando así, podemos pensar que a futuro vamos a tener la base del desarrollo a través de salud y educación. En consecuencia, hay que seguir trabajando. Sabemos que este logro lo podemos alcanzar solo si trabajamos con fuerza, con énfasis, con el gobierno regional, con el municipio de la mano y también con la población. Esas son las prioridades que tenemos. Pensar en la persona. Mejorar el nivel de vida de todos los peruanos trabajando con salud y educación. Y esto también es una muestra. No es fácil poner en funcionamiento un hospital. No es fácil una tremenda obra ponerla a funcionar. Pero cuando hay voluntad y decisión, lo vamos a hacer juntos. El gobierno regional y el Ministerio de Salud poner a su servicio este hospital para mejora de la atención de todos los ciudadanos de Jaén. Como también de todo el área de influencia de esta región que es tan importante para nosotros y que vamos a seguir apoyando. Así que felicitaciones y muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.